Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo hacer una intro en PowerPoint con video. Muy bien, en primera instancia vamos a guardar un fondo para nuestro video. Este fondo va a ser también un video y lo vamos a seleccionar de este sitio que se llama Pixabay. ¿Qué vamos a seleccionar? En este recuadro de texto colocamos la opción videos. ¿Qué tipo de videos? Bueno, lo que queremos es un fondo, entonces le ponemos Background, que es en inglés el fondo. Y buscamos. Nos da una serie de videos bastante atractivos que podemos nosotros utilizar como fondo para lo que nosotros deseemos. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, este tema abstracto. Le doy clic y me permite hacer la descarga gratuita. Al hacer la descarga gratuita voy a buscar la resolución de 1280x720 y lo voy a descargar. En este momento lo guardo. Le voy a poner, por ejemplo, tema abstracto 3 y queda guardado en la carpeta donde tengo todos mis insumos para este video. Quiero también que mi intro tenga un pequeño fondo musical. Entonces entro a esta página, por ejemplo, de Ben Sound. Hay otras páginas, pero esta es una. Y selecciono alguna música que me guste. Las puedo escuchar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que dice Qt. Entonces le pongo Download. Quiero el download gratis. Lo que nos piden es dar los créditos de bensound.com. Y lo vamos a guardar en la carpeta de mi intro. Se llama bensound.qt. Le voy a poner dos porque ya tengo uno. Y lo guardo. Por último, quiero agregar el escudo de la FES Acatlán. De preferencia que sea un escudo transparente para que se vea mejor integrado a nuestro video. Aquí tengo los logotipos en la página de Acatlán. Y tengo varios escudos. Voy a elegir este en PNG. Se le puede después cambiar el color para que sea transparente. Entonces, clic, clic derecho, guardar imagen como. Y guardamos como escudo Acatlán. PNG para que sea transparente. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a integrar todos los elementos en nuestro video de intro. Primero necesitamos Insertar Multimedia Video. Y seleccionamos de nuestra PC el video del tema abstracto 3. Lo ampliamos para que ocupe exactamente el tamaño de la diapositiva. Va a quedar exacto porque lo obtuvimos con el tamaño adecuado. Y ya está listo. Podemos ponerle en Reproducción. Que nos reproduzca de manera automática. Para que cuando se abra la diapositiva se empiece a reproducir. Después podemos agregar el escudo. Insertar. Imagen de este dispositivo. Aquí está el escudo de la PESA Catlán. Si este escudo no nos gusta el color. Podemos hacerlo del tamaño que queramos. Y podemos darle doble clic. Con lo cual podemos ponerle un color más claro, por ejemplo. Para que sea más visible. Ahí lo tenemos el escudo. Como es transparente se integra muy bien. Podemos insertar ahora el nombre de nuestra materia. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, investigación en matemáticas aplicadas y computación. Conviene que esta letra sea, pues, bastante grande. Y yo le sugeriría que sea negrita. Podemos hacer los dos renglones. Pueden centrarlo, dejarlo alineado a la izquierda, como guste. Y voy a insertar otro texto con mi nombre. Y mi correo electrónico. Listo. Bueno, ahora podemos darle animación a estos elementos. Por ejemplo, al escudo le puedo poner como animación que se desplace hacia arriba. Y vamos a decir que lo haga de manera después de la anterior. Después, investigación en Mac, que se desplace hacia arriba. Que lo haga después de la anterior. Y finalmente, mi nombre que se desplace hacia arriba. Pueden seleccionar otro tipo de animación después de la anterior. Y nos faltaría agregar el sonido. Entonces, podemos insertar multimedia, audio, audio de mi PC. Y aquí tenemos Ben Soundcube 2 que habíamos seleccionado. Lo insertamos. Ahora, este sonido dura alrededor de 4 minutos. Entonces, es muy grande para nuestra grabación. Por lo tanto, hay que editarlo un poquito. Aquí en la parte superior tenemos las herramientas de reproducción. Por ejemplo, yo puedo recortar mi audio y decirle que solamente dure desde el minuto segundo cero hasta el segundo diez. Y con eso va a durar lo mismo que el video. Ahora, es importante que en un momento dado le pongamos un fade out o una disminución del sonido. Entonces, le voy a poner una disminución del sonido que, por ejemplo, disminuya los tres últimos segundos. Aceptamos este. Y vamos a decirle que en los tres últimos segundos disminuya. También podemos decirle que oculte en reproducción. Que oculte durante la presentación. Y que aparezca automáticamente. Entonces, vamos a ver el resultado con mostrar en pantalla. Listo.